y bueno para las personas que me dicen que suba videos de youtube no he tenido chance de subir videos es que de repente y ya es lunes otra vez que padre porque me toca ir al cine y de repente ay ya es domingo otra vez cerramos semana y pues nada me falta un plato ya cocine ya bien padre pero como se ha hecho los mismos guisados por eso es que no he grabado aquí comí este panchero que hice hace rato con frijolitos porque pues no hice arroz porque ni siquiera tenía programado comer esto nada más lo iba a hacer para después pero pues me ganó el antojo y pues me lo comí está ahí puse la foto en facebook y mi cada que usó esta brochita me acuerdo de mi abuela que decía la brochita y bueno donde empezamos de hecho el domingo que pasó no grave pero bueno el anterior pero este domingo se hace antiguo si grave en la madrugada pero algo está pasando con el chip de la cámara está quebrado está roto y pues no me pasó las cosas que de lo que grabé y pues así me quedé como que hay una que bueno dije no me voy a molestar ni modo por algo pasan las cosas este y pues ahorita que estaba allí en el facebook y pues allí me dicen que ya me extrañan en el youtube que se haga cualquier cosa digo pues no voy a hacer cualquier cosa pero pues a ver qué se me ocurre y de aquí a que lo haga pues dije pues mejor me pongo que sea lavar trastes bueno de hecho es que es algo que iba a hacer lavar trastes pues ya es que me dicen haz lo que tú quieras pero haz algo ay así se les dice a los flojos haz lo que sea pero haz algo este bueno pues aquí estoy lavando los trastes pero también la pensé para hacerlo porque ya ves que luego empiezan aunque no tienes mucha agua el chorrito no sea tan grande porque luego no digan que estoy tirando mucha agua los botes que me gustan mucho de nieve y de yogur pues ahora que ya tengo roommate pues ya pues un poquito más de comida y un poquito más de golosinas y de todo y de hecho pues como les digo no pasaba a grabar y ojalá y se pase este video a la computadora si lo ven pues obvio es porque se pasó y si no me va a dar ñañaras porque no encuentro la otra cámara con la que grababa antes y cámara viejita muy padre que también me gusta mucho nada más le quiero comprar una memoria con más capacidad es que una me dice la memoria externa porque no está dentro de la computadora otro me dice no pues es que memoria externa porque la metes dentro de la cámara le digo pues total es una memoria y la que tengo para la cámara viejita es de muy poca capacidad creo que es de 4 GB o algo así algo así no estoy tan segura este y pues tenía que estar grabando y pasando grabando y pasando y cuando sea vídeos largos pues la verdad si me atrasaba eso vaya esto no es una pasadita porque es como que tenía tapada el trastecito de los frijoles este y pues a ver si se pasa si se pasa que padre que ya decimos y pues si no pues voy a tener que ir a comprar como quiera voy a comprar esa memoria esa otra memoria para la otra cámara pero pues primero tengo que encontrarla la última vez que la vi creo que estaba en mi bolsa o allí a un lado de la... de la... ¿cómo se llama? de la computadora pero... sabrás... Dios donde la haya dejado yo con mis carreritos ¿verdad? pues aquí la mando atrás de la comita ahora sí que como dijo Navarro ahora y la busqué hasta debajo de la cama y no encontré por ningún lado esta cámara pues esta también es una talladita porque no tenía donde poner los tomates ahorita que los estaba partiendo dije ah los voy a poner ese container grande no importa nada más para... para no dejarlos en la tablita porque en la tablita dijera cebolla, tomate y chile y ya el tomate lo puse acá de este otro ok siempre que termino de cocinar algo, aunque no lave los trastes en el momento me gusta echarles agua y con la brochita esta les quito todo lo que es la comida así quedan pues casi limpios nada más lo que hago ya es pues que tengo una chancita los lavo así como los estoy lavando ahorita porque si no gastar empiezan las cucarachas, no me gusta tener cucarachas nunca dejo comida ni trastes así con comida hasta lo que he hecho a la basura le doy una leve enfocadita que sea con pura agua la pasado y le doy ya lo metto al botonón y y y y y y y y Gracias por ver el video